¿Qué es la lógica de proposiciones? Buenas tardes. Ejercicios de lógica, elaborado por Diana López y Claudia Reyes. Se dará una breve introducción de lo que es la lógica de proposiciones y el concepto de proposición. La lógica de las proposiciones es la parte principal de la lógica matemática. En esta parte se analizan las relaciones lógicas existentes entre las proposiciones dadas como un todo. Y solamente se está interesado en su verdad o falsedad. Dicha lógica también estudia relaciones que no se dan dentro de una misma proposición. La lógica de proposiciones dispone de recursos para su análisis, tales como lenguajes simbólicos, métodos específicos, dentro de los cuales caben la lógica proposicional y la lógica de predicado. Las proporciones son todos aquellos enunciados declarativos, aseverativos, de los cuales se puede decir que son verdadero o falso. Por lo tanto, oraciones imperativas, interrogativas, exclamativas, aquellas que expresan mandatos, duda o prohibición, no pueden considerarse proposiciones porque no son ni verdaderas ni falsas, ya que no se puede decir si son enunciados auténticos o simplemente timos. En conclusión, para que una expresión lingüística sea proposición, debe de cumplir con los siguientes requisitos. Ser oración, ser oración aseverativa y ser verdadera o falsa. Por lo tanto, no son ejemplos de proposiciones. Oraciones interrogativas, imperativas, exhortativas, desiderativas, admirativas y las dubitativas. Los juicios de valor, las pseudo proposiciones, las funciones proposicionales, descripciones definidas y los filosofemas. Ejercicio 1. ¿Cuáles de las expresiones siguientes son proposiciones? De las que no son, diga por qué. Además, escríbalas en lógica proposicional o de predicado, si fuera posible. Por simple inspección, se observa que todos los enunciados planteados son proposiciones, ya que todas las oraciones son declarativas. Inciso 1. Juan es tío de María. Lógica de predicado de primer orden. Juan María en función de tío. Juan es tío de María. Inciso 2. Todos los majadistanenses son de Majadistán. Rudistén es majadistanense. En consecuencia, Rudistén es de Majadistán. En este argumento, no importa si los majadistanenses son humanos, gatos, aves o un concepto abstracto de cualquier área. Tampoco interesa si Rudistén es un habitante de alguna ciudad del mundo o si es el nombre de alguna mascota. De esta manera, desde el punto de vista de su estructura, este argumento es válido. Este enunciado posee dos partes principales. La premisa que es, todos los majadistanenses son de Majadistán. Rudistén es majadistanense. Y la conclusión que es, Rudistén es de Majadistán. De esta manera, este argumento es válido, ya que las premisas alcanzan a la conclusión, lo que es totalmente natural. Por lo tanto, se afirma que es una proposición. Lógica de predicado. Para todos, majadistanense es de Majadistán. Rudistén es majadistanense. Por lo tanto, Rudistén es de Majadistán. Tercer inciso. Los cantantes no duermen. Lógica proposicional planteada como fórmula. P, dos puntos, los cantantes no duermen. Ejercicio propuesto. Los gatos y los perros son mascotas. Lógica de predicado. Existen perros y existen gatos que son mascotas. El cielo es azul y los campos son verdes. Se atribuye azul como una propiedad de cielo y que los campos son verdes. Las fotos son en color o en blanco y negro. Lógica de predicado. Para todas las fotos, algunas son de color y otras en blanco y negro. Todas las palabras esdrújulas llevan acento. Lógica de predicado. Para todas las palabras esdrújulas, todas llevan acento. Lógica de predicado. Lógica de predicado.